hola que tal muy buenas con todos bienvenidos a la casa de meri's world challenge estamos en esta tercera semana y ya vamos por el game número 3 el primero yo creo que entre el primero y el segundo el que me ha sorprendido más es el segundo versus el anterior a esta estado espectacular prácticamente de película así que te invito a que lo pases a ver antes de chequear este tercer versos que también de seguro que va a estar genial bien mientras vamos a presentar versus como siempre no olvides dejar ese line suscríbete puedes compartir también el vídeo para ayudar de mejor forma para cada canal y también te hago una invitación para que puedas volverte miembro de paga mensual por acá el canal de youtube donde vas a tener buenos beneficios que te invito a que los chequees en la parte de abajo hay un botón que dice unirme y de esa forma vas a ver los beneficios y además que bueno hoy en los precios no son tan baratos con esto apoyas al canal apoyas este proyecto que tenemos en youtube y vamos a seguir dándole más contenido de starcraft como siempre muy bien dicho todo esto y en espera que hayas visto el versos anterior vamos a por este tercero que ya tienen en pantalla vamos a ver true contra soso soso es un terrain nuevo por aquí en la kcm ni la primera ni la segunda temporada lo hemos visto recién lo vamos a tener por aquí para esta tercera temporada así que a ver si nos sorprende va a jugar inmediatamente en mapa de potipoidi y tenemos ahí abajo a la izquierda cerca de 7 en punto al jugador terran soso versus por el otro lado abajo a la derecha cerca a las 5 tenemos al jugador sure que ya tiene doble kill en su haber lo tenemos a true alone para los amigos jugador sure que viene de starcraft 2 gracias a cruisers de starcast y por permitirnos comentar estas geniales partidas y gracias a nuestro sponsor del día de hoy 10 minutos mano muchas gracias por sponsorizar este vídeo y bueno de soso la verdad que tenemos información casi nula ni siquiera tenemos conocimiento de su nombre en coreano en liquipedia de hecho ni siquiera aparece como tal de si buscan soso en liquipedia sale otro player que creo que es de eeuu entonces no hay información de este de este terran salvo que tenga otro nick pero a como lo hemos tenido en la kcm nos lo han presentado como soso tal vez tenga otro nick eso lo desconozco a ver si luego le consulto a crucer pero por ahora vamos a llamar los oso el oso perezoso nuevo por aquí a ver si nos da a ver si nos da la sorpresa porque por ahora yo está jugando imbatible el versos anterior contra y ese fue bestia espero que no se lo hayan perdido pero en serio fue genial bien vamos a tener apertura con tenemos un 11 hechir por parte de true poquito raro quien lo verdor se fue bastante más para la izquierda recién está subiendo hasta la parte superior natural de la de la un en punto por parte de soso por el momento pues parece que está en la red supply racks no va a encontrar al ser de primera y en principio debería irse por segundo supply con marine más command center el ser por otra parte hatchery spawning pool y bueno va a plantar ahora el 11 gas me parece no olviden dejar ese like eso es incluso por lo que lo estén viendo aquí mientras las estamos grabando en string en vivo no olviden dejar ese ese like que ayuda un montón como siempre bien tenemos al terra efectivamente no va a encontrar al ser así que si tenemos supply con doble marine en entrenamiento y ahora pues buscará entiendo yo el command center no el sur que sale también true por ahí en scouting con tanto lamo supremo como que el drone extra tenemos un segundo a sevilla scout el terra necesita saber urgentemente dónde está el sur y qué está haciendo no ser de que ya hubiera aperturado con pull ya deberíamos estar viendo serling por ahí pero bueno no es el caso todavía cuidado porque soso ingresa ahora sí que a la base del sur va a ver que ese hatchery antes del minuto 3 ya está culminado ya acaba de eclosionar por lo cual el terra ya en este momento incluso podría empezar a cortar quizás marines o sea ahorita ya podrían salir serling tiene que percatarse de esto la cv pero podría incluso viendo que ya no hay serling es que hasta el momento en no hay ni medio huevecillo de serling sólo ha salido un parcito y bueno 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 cuidado cuidado porque va a aprovechar de esto mira que yo hablaba de cortar marines pero no soso parece que planifica algo bastante agresivo arriesgado pero agresivo van a llegar los marines cuidado porque ahí el amo supremo ha visto que vienen tres marines así que se tienen que incubar rápidamente más serling pone a trabajar inmediatamente el jugador por ahí el serling speed dios mío le va a construir un búnker en toda la cara que es esto que es esto que es esto cuidado por ahí es el marín por la parte inferior en problemas los drones van a intentar ingresar estamos haciendo un super zoom a ver cómo meten metrallas los marines caen primero caen los rolling también sólo le quedan los tres drones viene un marín de refuerzo por la derecha el búnker que ya está a punto de terminar se termina sólo queda un marín tiene que correr corre forrest corre 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 no me lo puedo creer acaba de parar el ataque de hecho acaba de parar el ataque se cancela la construcción del búnker cancela los planes soso ufa estado quedito hermano estado quedito a casi nada de perderle ahí rompiendo la estructura que luego soso la va a cancelar eso es el sur tiene a sorling speed incoming y bueno soso queriendo sorprender a true pero míralo ya ya se la conoce cuidado porque tenemos bastantes sorling que vienen en camino hacia la base del terra por otro lado se va listando para acá el academy es que ni siquiera para tener un fire va de ahí adelante va a tener que colocar es y vice no hay otra son muchísimos sorling son dos en total cuidado porque el enjambre se aproxima con sorling speed rasca un poco los ssb que intenta salir rompe la muralla soso en demasiados problemas soso perezoso bien buen buen arco de ssb ser bueno buen arco de ssb contra contra y ss ya cambió mucho la historia pero contra ternan el ssb es una es una piedra es una roca ssb bien tapado por ahí ese sorling que no pasa le va a cancelar parece que la construcción del segundo ornax hubiera sido bueno alcanzar a cancelar el academy pero ya está terminada la estructura no hay más que hacer cuidado otro s y más a diferencia de ss se lo está ya dejando bastante fácil de los ssb soso un marine de extra buena cacería con sus sorling con speed que tal micro que tal micro por parte de true ya que tenemos un fire va de los orning ahora en principio deberían ser carbonizados el fireman no tiene steam pack pero tampoco es que la necesita son solo los serling que ya deberían ser eliminados lo que está ganando bastante tiempo así true sobre la base de ssoso y ya tenemos cuatro mutales al 540 4 mutales al 540 pese a la mínima modestia que ha podido hacer ssoso y además que lo ha obligado al ser el serling speed concerning extra tiene cuatro mi utiliza el 540 y bueno el terran pues no hay ni siquiera y veía la y veía está pasando el 50 recién cuando ya están saliendo los mil tales y además está sumando el daño más uno aéreo true está true está bastante bien por lo menos en las partidas que hemos visto hace rato está jugando bastante bastante bien ganar la y ss ha sido tremendo ha sido bestial la forma como ya ha ganado ha sido increíble cien por cien tenemos construcción de torretas pero y recién vienen en camino son cuatro millones que están causando molestias para ver si los marines ingresan al bónker recuerden que el bónker le da un poquito más de rango los marines y con ello debería alcanzar eso es a disparar a las unidades aéreas del jugador true que retrocede para sumar más refuerzos por aquí teniendo sólo seis se suma a la séptima ya con segundo gas y a ver si busca tercera recordemos que es un poco muy desde el momento con sólo dos bases a dos hechers pero no tenemos tercera base o tercer hechery como tal por parte de true folks hay dos marines el steam pack ya se ha terminado la mejora de rango también está alejando sin marine soso cuidado soso soso 5 miotanes ahí que alcanza a reventar ese marine está acampando encima de las barracas del terran que desastre que desastre para soso para soso a ver si alguien tiene juego de palabras con el nick de soso pero están reventando están reventando al terran triple torreta para defensa bueno no no esperaría ni menos la verdad ha quitado los obreros del gas incluso pese a que podrían no están entrenando medics tiene una pequeña reserva de 250 de gas que le debería dar para uno que otro medics si fuera necesario ahorita todo tiene que ir al mineral necesitan mineral a full tanto para torretas tanto para marines y bueno por acá sigue castigando le cancela por acá el factory del jugador de terran la cancela por completo la cancela por completo la estructura está metiendo ahora sí que el factory cerca de las torretas para ver si lo puede conseguir defender y va bien en más unidades de refuerzo sur cae la torreta por la parte superior ni siquiera se ha terminado el daño más uno y vaya azote que le está dando a soso a soso le están dando pero durísimo en la partida a ver si luego también churro sale a buscar tercera está muy exacto a 17 obreros que de hecho ni siquiera oye no tiene obreros en la main ni siquiera tiene obreros en la base principal cuidado cuidado 11 podría estar uno churro el sur se podría estar pasado confiado está a un niño tal es si aquí el terreno sobrevive este ataque el sur va a estar mal económicamente después a ver si puede hacer más obreros y una tercera me esperaría yo y lo va a cancelar la el factor de micro muta por parte de churro con 11 minutos se encarga de que el terra no tenga factor lo tienen que reconstruir por ahí más arriba cerca las torretas de la base natural insisto el ser está este modo línea sólo tienen la cantidad exacta de obreros que incluso 19 parece demasiado poco en diría es muy poco pensar y algo de 23 24 trabajadores los 2 remain que me digan pero es que 19 obreros es algo muy exacto ahí soso acaba de mandar scan sabe que tiene muy pocos obreros y que todavía no hay una vista de un tercer hatchery termina el daño más uno así que de dos pasadas puede reventar las torretas del jugador de terra sigue haciendo más mi hotel es por aquí nuestro amigo churro sigue azotando alterna pero lo dicho aquí en cuestión y de acuerdo a la situación que estamos viendo el terreno sólo tiene que aguantar y una vez que tenga una cantidad de manera si alcanza a tener besos sería lo mejor pero una vez que aguante esto y tiene buena cantidad de tropas puede salir inmediatamente al contraataque y el sur no va a tener como contrarrestar es que sólo tiene mi utilidad es para la defensa pero cuando normalmente avanza un grupo de marines así las mi utilidad no se arriesgan mucho a poder pelear contra ella más cuando hay un daño al más uno a no ser que sean 20 mutas no si fueran 20 30 mutas contra sólo 10 12 marines pues a lo mejor ahí va a reducir el ejército del jugador terran soso que avanza está perdiendo más y más marines tiene el doble port en camino el jugador soso terran al menos el port no es algo que se tenga que demorar ni mucho menos retrasar más supply más torretas lo que le ha costado defender esto a soso cuidadito porque hay true casi que se descuida los mi otro list mi otro 10 y medio ya el sur parecía que buscaba la base de las tres en punto pero ha dejado el drone nada más no está plantando a tercera todavía esto me huele todavía que es un all-in como tal porque no hay plan b no hay una estrategia extra ni siquiera se está subando más address a los mi utilidad es decir no hay un caparzo al más uno que podría volver más fuerte y para contener ahí a los marines está netamente a mi utilidad es mi utilidad es mi utilidad 400 de ap metro cuando con only mi utilidad es que trae más unidades de refuerzo junta finalmente ese stack de 11 a 12 mi utilidad es que se va a lanzar con todo parece ser el jugador ser se lanza con todo chú dos marines que intentan correr por ahí cerca el bónker tiene que reparar 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 no considera para incluso ingresos malex por ahí está recuperando los puntos de vida de sus marines el jugador ser tru se ha lanzado de manera abismal contra el terra retrocede inmediatamente lo ha dejado seco no tiene marines soso tiene mucho gas tiene que invertir la hora en ves el sería lo propio ves el irradiar inmediatamente aunque por aquí ya están reventando su play cómo va a defender estos osos sólo que tiene medics no tiene ahí salen unos cuantos marines acaban de partir la unidad de soporte también por ahí arriba otro medics está a punto de barrera la base natural qué manera de presionar por parte de tru ahora sí que tiene tercera las tres en punto pero es una tercera que recién va llegando al minuto 2 es una tercera muy tarde y ni siquiera hay a ir al isdén y nada más es son sólo mutas ahí parece que ya nos escuchó tru planta el cubil de hidraliscus y a ir al isdén para el jugador ser pero minuto 2 es muy tarde esto es normal que el alterne lo está sabiendo contener demasiado bien cuidado porque esa mitad les salen a comprar ese grupo de torretas se distrae otro este en un punto intermedio donde están atacando 6 turrets esto no ha sido nada bueno hermano ha perdido muchos puntos de vida con sus moteles contra 6 turrets no se lo puede permitir salen por ella los brazos tienen la mejora de tierra de producto y no tiene puntos de energía el terreno está aguantando todavía parece broma pero está aguantando el sur que se va a ir por a ir al isdén pero con aspecto de lurker inmediatamente es una buena opción pero si se va a quedar sin mutalis que no sé qué tan bueno sea el terreno puede salir a contraatacar durísimo además está sumando bastantes besos lo bueno de esto es que no le castigaron me parece que el gas de la base natural si tan sólo con esas mutales hubiera alcanzado a matarle el refinery soso no tendría tanto gas para los besos esto fue porque tru estaba muy enfocado en matar a civis luego derrumbar torretas pero el segundo gas el segundo refinery del terreno ha estado hasta el momento sigue trabajando para nuestro amigo tru ya la cosa en peor incluso ha tenido que invertir en algún que otro obrero para esas dos estructuras y de 20 baja 18 por otro lado soso ya tiene 20 48 le gana por 30 de población en obreros sale con todo ay no me lo puedo creer hay dos amos supremos ahí de regalo hermano esos dos overlords que al primero que al segundo abajo el mutalin de tru se aproxima por la parte superior pero parece que no tiene ganas de enfrentarse a soso que viene con 1-1 de mejora son unas cuantas jayres pero lamentablemente no son lurkers le acaba de irradiar a la hidra no lo puedo creer le ha irradiado a la hidra te esperas a que le irradie a las miotades pero le irradie a ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí tienen que irradiar a las miotades cuidado porque tru no consigue separar tiene que expliquear en las miotades se danza con ese muta de link con un par de jayres por ahí soso parece que puede aguantar finalmente de parte de tru lo canta el jugador el terran que alcanzó a defender victoria para soso vamos a actualizar esto victoria para el terran amigo bueno la partida ha sido de 14 minutos así que creo que nos da para una segunda partida en este mismo vídeo así que no se muevan porque en el siguiente enfrentamiento será soso contra air for va a jugar en el mapa de neodar origin así que un segundito en lo que cambio por acá el overlay y bueno te doy chances te doy tiempo ahí para que vaya dejándose el like para que nos estés apoyando de esa manera que también puedes hacerlo mientras que puedes compartir el vídeo y demás y te lo agradecería un montón vamos a poner la fotito ahí de tru en blanco y negro acaba de caer vamos a actualizar entonces esto y vamos para el segundo bueno el segundo versus de este vídeo vamos a tener entonces soso versus air for y vaya casu ya air for tampoco tiene foto de perfil así que vamos a verlos jugar sin vamos a verlos jugar sin sin sus fotos como tal y sin nombres en coreano bien va a ser ahora terran contra surge y bueno tru que se lanzó un un only mutalis tenía plan b hasta cierto punto ya con una tercera pero bueno el terran se adelantó mucho por ahí para el ataque y ya finalmente no pudo hacer más de hecho no iba a poder defender ese ataque por lo que más quieran no iba a poder defender pelea de anónimos eso es eso es pelea de anónimos nunca han de mejor dicho bien ahí muchas gracias a los que nos siga acompañando fielmente recuerden que acá se me lo grabamos los domingos así que vamos a hacer rápidamente ahora la siguiente encuesta tenemos soso contra air for ahí está la apuesta para los que estén viendo la stream ahorita por twitch salimos ahí en miguel ángel partidón dice por acá bien preparados entonces vamos a tener pelea de anónimos como dicen soso contra air for no sé cómo va a salir la miniatura de esto espero que se haga bien pero tenemos ahí dos incógnitos air for contra soso vamos entonces a ello y vamos a presentar tenemos abajo a la derecha al jugador terran que lo hizo posible derrotando a true lo tenemos al soso del equipo de nasa versus arriba a la izquierda acerca a la una lo tenemos también el equipo de nasa lo tenemos al jugador protos air for brotos contra terran entonces es lo que tenemos ahora en pantalla se olviden dejar esa light chicos tanto los que estén viendo esto por el string como que lo estén viendo por diferido esa ley siempre ayuda un montón y se viene se viene proxy vamos a tener proxy se conocen en tengo entendido de que como son del mismo team se deben conocer de por sí ambos son incógnitos para nosotros pero se deben conocer de por sí así que arrancamos con un proxy a ver si no es un proxy fail como como el de la bsl en la mañana aquí pueden plantarse estructuras a ver yo el proxy normalmente que vimos en la ellas él incluso el próximo va por acá no pero plantar el proxy ya afuera del puente a ver cómo juega air for por parte de de soso tenemos compartida estándar supply racks si puede plantar get voy allá afuera hermano si entra el bien voy allá afuera no lo puedo creer yo pensé que el proxy sólo podía entrar aquí claro que es un proxy ya demasiado en la cara pero bueno air for que se va por ese proxy a ver qué tal le va a haber robo de gas o no robo de gas casi 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 que hubo el robo de gas pero no las apuestas como van le están apostando mucho a air for parece ser le voy a apostar a soso vamos a apostar de asoso eso es ahí y bueno casi que hubo robo de gas esto debería con robo de gas debería ser mucha molestia de air for y casi que una partida muy favorable para el protos mentalmente no fue el caso sabe ya por ahí el jugador soso va a ir a escautear a ver si encuentra ese proxy gateway pero está medio oculto es de cierta manera si sale por aquí a la izquierda que es la rampa bueno es el puente más cercano en principio no debería ver ese gateway nada a ver nada a ver que bien planeado que bien planeado amigo que bien planeado un proxy invisible tenemos gas y primer celos ya para air for mientras que para soso bueno ahí va a tener que buscar la defensa ojito porque le pueden cancelar la construcción de ese factory salen 23 trabajadores buen como ataque por parte de esa sonda más el celo suma el daño 12 puntos de vida lo que le quedaba empieza a dañar a la civil que estaba construyendo su factor y tiene que sumar el daño le falta un poco más un poco molesta y también a la civil quería cancelar la construcción mientras que se dirigía a otro lugar para que no lo maten se suma el segundo celo por parte de air forl se suma el protos con 12 los más una sonda mientras que el terran jugando por ahora con ser a bunker esperando a que se termine ese factor y ojito porque no está construyendo el factor y ahí intenta construirlo la baja un marine a ver si puede cancelar otra vez y lo consigue buena jugada de parte del protosef dos veces cancelar el factor y le debería dar tiempo para tener un dragón antes de que salga un vulture a ver si lo puede hacer además está sumando otro celo extra parece que el terran todavía no sabe dónde está ese proxy no sabe de dónde vienen esos celos del jugador protos buen double attack de parte de esos celos ahí lastimando la sb viene regresa al ataque ya está saliendo el dragón el vulture también a la par pero cuando ya tengamos al dragón en principio ese vulture ya no va a valer para muchos salvo que lo pierda rapidísimo air también depende cómo el protos vaya a jugar su dragón a ver el micro muchachos a ver el micro comienza a hacer el daño por ahí no porque los marines retrocede hace un contra attack hace como que se iba pero no retrocede buen ataque y cae el primer celo haciendo un focus a los marines que tiene más puntos de vida porque el celo de ahí es donde mete el daño mientras que el dragón sólo hace 10 puntos de daño a los marines y también a los acb el vulture que medio escapa por la derecha muchísimas gracias gran manu nuestro sponsor del día del 10 minutos manu cuidado ese dragón está eliminando los marines pero ya no le quedan muchos puntos de vida ya va un segundo dragón inmediatamente el jugador protos con la mejora de rango en camino para la parte inferior se metiendo presión se termina el bonger se termina el bonger menos mal que a tiempo eh tenemos ya la salida del primer sierstein se suma ese vulture mucho cuidado porque aquí arriba justo iba a salir el dragón pero parece que el vulture se va a conseguir infiltrar a la base del jugador protos 33 puntos de vida dispara por ahí un disparo más un disparo más un disparo más planta un pailón ahí está el vulture ya no puede pasar detrás de los minerales lo eliminan finalmente buena jugada cerrar ahí el paso detrás de los minerales el terram va a salir parece que por el por el puente del medio y ahora sí que va a encontrar ese gateway que estaba en proxy que por cierto ahí no está produciendo nada ya en el ha dejado directamente la producción de ese proxy y va a ir con nexus en la natural por parte del terram bueno sigue el transcurso de la partida luego de una presión constante en el early va a salir ya pasando a fase de mid game con command center en la base natural tenemos tanque y mejora de minas podría gestarse un push también como que poder colocar minas e ir a molestar a la base del protos porque no sería muy buenas chances creo y bueno el protos que hasta que ojo creo que ya tenía la mejora de rango hace rato y la ha cancelado para tradearlo y adelantar el robotics facility me parece corríjame si me equivoco pero me parece que ha hecho ese trade me parece el protos juraría que ese dragon range lo estaba haciendo hace rato pero creo que la ha cancelado me parece que la ha cancelado tenemos ahí algún sur que tiene ya una mina una que otra mina para poder colocarla el terram que sale con armory y también tenemos ebay nuestros marines más doble tanque focus directamente por ella se bailan para quitar para quitarle el campo de energía que la que ya no pueda funcionar para el protos un power out finalmente y bueno pensé que eso tal vez hubiera intentado hacer el truco por acá con el vulture colocando mina y bueno pasando por encima del mineral pero no tenemos tres tanques con tres marines eh cuidadito porque ya esto se podría gestar un push lo bueno es que airford ya tiene por ahí una cantidad de dragones considerable está sumando segunda gateway y bueno más la segunda base la economía le debería dar suficiente como para seguir trabajando a dos gateways podría plantear una tercera luego también o si también quiere jugar por aéreo como dice su nick si no tenemos jugada con river o con shadow con set of bombing también son buenas opciones el juego aéreo en este caso para el protos mientras que para el terram bueno va sumando ya segundo factory malla de torretas porque si el protos o viene con aéreo con shadow ya directamente manda observers y bueno aquí la alternativa es detener el ingreso de esos observers no sale por ahí una zona parece que tercera base de airford tercer nexus para el protos el terram sigue colocando más y más minas estamos sobre el minuto 7 nos aproximamos al minuto 8 muchachos y bueno vaya presión que ha conseguido meter airford pero soso que sobrevive cuidado por ahí la mina bueno podemos decir que su especialidad de airford no es exactamente desactivar minas como tal ingresa por acá de observer cuidado ahí airford va a perder su observer adiós al detector no consigue ver mucho más que un factory pero ahí tiene otra más se va por la tercera y cuarta factory tal vez sí sí le debería dar le debería dar de sobra para un factor extra por la parte central unos cuantos dragones buscando eliminar a esos vultures que por cierto son vultures todavía sin mejora velocidad tal vez ahí soso necesita ese albre le vendría muy bien por lo menos creo que le vendría muy muy bien avanza como observer por la izquierda la base de las nueve en punto avanza airford para desactivar minas y a futuro comprar más bases y tener el mapa pues sin minas que sería muy incómodo para los dragones y sin minas significa que el terram no tiene me control así que buena buena opción ahí quitarle pues esa visión gratuita que tiene el terram con las minas va a adelantarse por ahí dragones cuidado porque estaban los vultures cerca este tiene mina lo eliminan finalmente tenemos dos vultures por la parte superior pero ya que no hay mina no se puede hacer absolutamente nada ningún baj ni nada y en esa parte superior tenemos tercera y cuarta gateway por parte del jugador protos oye parece que voy a plantar otra base más en cuidado porque el ford está pero a full económicamente hablando tenemos un scan por la parte superior se detecta hasta el momento la tecnología no hay avance tecnológico para el protos lo cual significa que está netamente a producción pero tal vez lo que no es perezoso es que le van a jugar con un nexus extras es que está tomando una cuarta rapidísimo airford rapidísimo una cuarta afortunadamente el terram no lo ha descubierto no lo sabe por el momento y esto debería haberle dado chances no para para poder atacar y evitar que el protos tenga esta cuarta esta cuarta va a ser brutal para el protos se va sumando también ahora sí que tecnología de templar archives el terram a ver si sale a plantar es que tiene daño más uno daño más uno con tercero es buena combinación esos vultures siguen lentos parece que va a adquirir finalmente por la mejora de vulture speed lo caminas por la derecha cuidado porque el ford no tiene observer no hay detección por aquí acompañando a los dragones y lo necesito urgentemente ve por movimiento en la parte inferior acaba de ver movimiento ha visto la salida del jugador terram cuidado porque si estas unidades llegan a tocar la tercera la cuarta del ford está perdidísimo la cuarta más que nada porque está súper vulnerable aún así eso parece que quiere avanzar netamente de manera de cara de cara contra la base natural posicionarse aquí cortar camino de refuerzos y hacer daño en la tercera sería su estrategia tenemos unidades de dragones por la derecha el fruto está preparando una especie de pinzas como para dar por dos lugares a la vez al alterra pero está siendo cauteloso soso yo amigo ahí están saliendo las palabras pero está haciendo cauteloso porque está dejando minas detrás de esos tanques y ahora coloca más minas súper adelante para generar este espacio de los tanques van a poder avanzar y bueno indiscutiblemente pues el protoss por ahí ya no va a poder hacer mucho que digamos cuidado porque ahí la mina está cerca está muy cerca esa mina le vamos avanza con todo por la parte superior tenemos un shadow con unos cuantos salos pero con dragones no hay nada más que esto así puede embarcar a los salos y con un sub bombing podría hacer un poco más de daño en el cuidado porque ya se termina la construcción de turrets se lleva la mina mala y por parte de por el que sale con el shadow tenemos al celda bombing primera baja del propio tanque se ha llevado también a la civil que estaba construyendo el turrets y más dragones por la parte inferior la cuarta de airford está en una buena economía persona significa que le va a regalar este nexus no tenemos más scan por la senda central se percate de que el enemigo lo está esperando con unos cuantos dragones le da igual se lanza con todo soso coloca un par de minas de brotos que se echa para atrás pero los tanques siguen conterrestando esto airford acaba de desocupar todos los obreros de la base natural se lanza con todos los celda con mejora de velocidad pero no parece ser que alcance bien a la línea de tanques el shard que se manda con el celda bombing terrible celda bombing no parece ser efectivo quedan con vida uno o dos tanques por ahí a la baja intenta convencer esto con la derecha pero ese ataque desde la derecha tampoco funciona soso está reventando la partida airford no tiene mucho por hacer en la base natural son un montón de saldos pero no hay más que ello el terran sigue plantando más y más tanques afortunadamente se ha quedado sin a civil mira qué va a ser 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 oh bueno eso acaba de doler se me acaba de dar con una patada en los bajos esos tanques allá adelante con 23 bultures se ha mandado muy kamikaze soso sigue castigando por la base de la izquierda cuidados los dragones cuidado atrás atrás el for atrás a 34 dragones que feo soso va a salir otra vez con ese celda pero no tiene refuerzo así que tiene que salir de cara nada más están atacando 34 tanques los dragones están no están siendo controlados se están atacando automáticamente no los está controlando el for se lleva ese tanque tal vez debería correr hasta aquí pero no vemos que lo consiga soso que sigue atacando la quitada el nexus ya de la izquierda lo que vendría a haber sido la tercera de airford gg finalmente y el terra lo gana tenemos doble victoria de soso entonces amigo sorprendiendo el jugador terra dos veces en este mismo vídeo primero ganándole a true y ahora ganándole a airford y bueno tenemos entonces ese segundo enfrentamiento de soso que se lo lleva vamos a elegir el resultado por aquí tenemos victoria terran para soso buena victoria y buena buenísima victoria con esto entonces tenemos al terran soso va a seguir jugando para el próximo vídeo y bueno vamos a cerrar este este vídeo momentáneamente por aquí como siempre agradecer a los chicos que nos van acompañando mientras vamos grabando estas geniales partidas así que no te olvides dejarme su like suscríbete al canal comparte el vídeo para llegar a más personas y también te invito a que leas los beneficios mientras que tengamos el acceso por ahí a los miembros del canal ya que tenemos muy buenos beneficios además también de sorteos y también el acceso a los streams que quedan netamente sólo exclusivo para miembros del canal así que nada te dejo por ahí la invitación y vamos a ir cerrando esto por aquí agradecimientos hay atrello con trenas de de dar que vil de mendoza de arbetrón yo ni sé josé un amni o sepú pablo eres el gran mando aunque nos ha apoyado como el sponsor de hoy día y también es el gran miembro de nivel diamante por acá en youtube lo dejo como el último vídeo y uno recomendado por aquí arriba nos vemos para la siguiente partida porque es soso viene para quedarse parece ser ya tiene dos kilos en su haber y a ver si consigue una tercera nos vemos ahí entonces my life for starcraft